Quiere ver a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las regulaciones que uno debería tener? Sí, esto es muy importante. ¿Qué podemos hacer para estar realmente protegidos? Sí, de la regulación es un tema muy interesante porque, como la noción de agencia no ha sido especificada muy precisamente, pero la noción de control es fundamental para regular empresas. O sea, piensen de nuevo en el ejemplo de la industria automotriz. Si el auto está mal hecho, es la industria la que es responsable, porque es la que tuvo control. De los eventos que ocasionan el accidente. En el caso de que sea el conductor, es el conductor. Si el conductor venía aéreo, bueno, ya saben la historia. En el caso de la inteligencia artificial, lo que voy a decir es un poco controversial, pero por eso les recomiendo. Les menciono a este tipo porque este tipo es el que asustó a Jeblin. O sea, él fue el que hizo ChatGPT4 y ChatGPT4 es un cambio radical, al parecer empeora con el tiempo, que esto es muy raro. Pero es un cambio brutal en términos de resultados comparados a ChatGPT4. Y todo el mundo dijo, esto parece que hace abducción, hace contextualización, responde de un modo muy impresionante. Entonces, este tipo es interesante. Pero aquí lo que les recomiendo, voy a borrar estos dos. Si los puedo borrar, sí. Sí, estoy. Este, y a ella la menciono al principio de mi libro porque creo que es una persona súper importante en este debate. Es Kate Crawford. Y ella tiene un libro, que es un librazo que se llama Atlas. Y ella, creo que es la referencia más importante que te puedo dar para la cuestión ambiental. Porque ella lo que documenta es que la industria de la inteligencia artificial es más dañina al medio ambiente que creo que la industria aérea. ¿Y por qué se le está protegiendo? O sea, hay regulaciones ambientales. Pero como nos comentaba Sandro, son locales, las regulaciones internacionales no se toman muy en serio. Nadie está obligando a las industrias a... Pero una de las industrias que más afecta es la industria de inteligencia artificial. Y lo que dice Kate Crawford es, a nosotros nos venden chat que peteo, un robotcito o Siri que tiene una voz muy familiar y, ay, cómo te ayudo. Pero detrás de estas compañías hay un daño ambiental brutal. ¿Por el consumo de energía? Ambiental. ¿Por el consumo de energía o...? Por el consumo de energía de los servidores y por los productos que necesitan para los microprocesadores. Y la contaminación que producen. Entonces, ese libro es muy bueno porque ella trabajó también, a ella la corrieron también de Google y este... O de Microsoft o de los dos, no me acuerdo. Pero ella tiene ese libro donde documenta eso. Y lo que han tratado de hacer la burocracia de la Unión Europea y las cortes de la Unión Europea es tratar de frenar a las empresas norteamericanas usando las leyes que tiene la Unión Europea en contra del monopolio. Ya han... Google sigue violando todas las leyes que puede del mundo y lo que hacen es hacer negociaciones para que entonces pagan mucho dinero y dicen, bueno, pero ya bájale, ¿no? Entonces, cámbiale aquí, cámbiale allá. Y ahorita hay otra demanda... Bueno, en otra demanda, las empresas están tratando de... Open AI, Google, las grandotas que están haciendo la inteligencia artificial, están tratando de cambiar su regulación, cambiar su operación cuando operen en Europa. Cambiar los disclaimers, cambiar el modo en el que operan. Pero las regulaciones europeas son muy idealistas. Porque no es posible meterse a uno de estos sistemas y decir, este es el algoritmo que siguió. O sea, sí es posible, pero es muy difícil. Y entonces, garantizar eso es muy difícil desde un punto de vista práctico. Entonces, las regulaciones que tienen de privacidad, de... Yo tengo un ejemplo en el libro de... Tienen una regulación de privacidad muy estricta que varios hackers usaron para obtener información mucho más fácil que antes de la legislación. Entonces, meter legislación muy fuerte, sin saber bien cómo operan estos sistemas, puede ser muy contraproducente. Porque entonces la gente lo puede usar para usar. Sí. Sí, disculpe. Para un poco lo que decía ella. A mí me parece, por el vídeo, digamos... Yo ya opino que está en manos, o sea, que está en malas manos esta tecnología. ¿Por qué? Como decía, respecto a todo lo que implica la informática, o sea, es decir, sistemas operativos, software, blues o hardware, pero ahora ya soy ya... Mi punto es que esa tecnología y el conocimiento de cómo realizarla está en muy pocas manos. Y no, eso no es casualidad. Es decir, no está saliendo de ese círculo. Es decir, pues es un conocimiento que no se ha democratizado. Es decir, porque acá en Blue, o en Bolivia, o en Bolivia, no tenemos nuestro propio software. Todos dependemos de ellos. Es decir, es como ellos poseen fuego y no nos enseñan a hacer fuego. Y esto ya es otro nivel, ¿verdad? Sí. Respecto a eso, la tecnología en ese sentido debería estar descanse. Y yo lo veo peligroso, en el sentido de que ya se podría decir que alguna generación se ha criado, se ha moldeado a través de la televisión, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías o con las redes? Es otro nivel. Es decir, está afectando a un nivel más profundo. Y hay estudios de muchos, ¿verdad? Incluso Chomsky también, de cómo se está moldeando las mentes. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, la inteligencia artificial puede producir contenido por segundo. Sí. Pues ahora ya viste que hay una huelga de guionistas en Bolivia. Sí. No, y este autor estaría muy de acuerdo contigo. O sea, que Crawford dice que ya está en malas manos. Claro. Y ya está haciendo cosas malas. O sea, esto no es de esperar al escenario de Terminator, ¿no? Ya está en malas manos. Ya está causando daño ambiental. Ya está. Y está el problema este de... O sea, está atrás de Open I. Está este otro libro que me dice mi hermano alto. Este libro lo que documenta es la historia militar detrás de... O sea, Alan Turing trabajó por el ejército inglés. Ahora él es un héroe, ¿no? Los ingleses se arrepintieron brutalmente de envenenarlo porque era homosexual. Porque es un héroe de la guerra. Pero es un... O sea, no hay que olvidar que es una industria militarizada. Es una industria que se puede militarizar. Y yo tengo una discusión sobre epistemología social. Donde hablo de este problema que tú estás diciendo. Porque hay dos tipos de monopolio que está en juego aquí. Está el monopolio comercial de que ellos controlan el software, controlan los recursos. Y hay un monopolio de conocimiento. Y los dos son distintos porque el monopolio de conocimiento impide la generación de conocimiento. O sea, Google se volvió más importante que cualquier biblioteca del mundo. Para la obtención del conocimiento. Y lo hacen muy bien, ¿no? Pero es un riesgo que ellos concentran tanto conocimiento. Es un riesgo social. Entonces, esto tiene que ser parte de la conversión. Y yo tengo una discusión de esto. Si quieres ver el libro, ahí está. Pero es un tema muy rico. Y creo que lo importante es separar lo legal y lo comercial. Que se han metido en muchos problemas. Porque son empresas que dominan el mercado. Y lo que están haciendo ahorita es ver quién domina el mercado de inteligencia artificial. Por eso están gastando muchísimo dinero. Pero, aparte de eso, está el problema que tú dices de prevenir que otras comunidades epistémicas. Estoy hablando en términos de epistemología social. Se beneficien de la generación de conocimiento. Porque si para esto necesitas bases de datos muy grandes. Y ellos son los que tienen las bases de datos más grandes. Estás impidiendo que se genere esta tecnología de facto en otros lados. Aunque no quieran hacerlo. Así es. Inclusive, se podría decir tal vez que impide o retrasa el desarrollo de nuestros países. Al no compartir, digamos, la información, ¿no? Sí, a largo plazo de tu duda. Y eso no es casualidad. Eso es verdad porque le conviene, digamos. Eso es verdad. ¿Les parece que si hacemos en este momento una pausa? Esperamos diez minutos. Se encaje afuera. Y la diapositiva. Sí, gracias. No lo tomamos. Seguí, déjame. Gracias. 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 Gracias.